1, 2, 3, es Happy Monday otra vez, 3, 2, 1, como Happy Monday, no hay ninguno. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Happy Monday? Hola, sorpresa, 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 soy Mariana Ferrari y tú estás viendo comocambiarlavida.com, el lugar donde debes estar para crearte esa vida en la que te sientas feliz de participar. Y hoy es un Happy Monday totalmente diferente a los que estás acostumbrada a ver. ¿Y por qué? Te estarás preguntando, Mariana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la productora? ¿Qué pasó con los supervideos de Mariana? ¿Qué pasó con la producción? ¿Qué pasó con el estilo? ¿Qué pasó con el Simple, Smart & Sexy? Lo que pasó es que te quiero hablar hoy de hacer las cosas de forma diferente, de una cosa súper importante, tan, tan, tan importante, que es muy básica, y es muy básica, pero es donde casi todo el mundo se traba y fracasa, o por lo menos se pega unos porrazos importantes, y además le lleva a lugares que no son tan buenos. Entonces, decidí hacerlo de forma diferente, de forma innovadora, porque el título de esto es, puede tener varios títulos, pero el título de esto es, ser flexible en la estrategia, o la diferencia entre ser cabecita dura y ser perseverante y triunfador. Diferencias que son súper importantes, sobre todo en los resultados. Cuando uno es cabeza dura, es la típica gente que te va a decir, yo es que esto lo quiero hacer de esta manera porque siempre lo hice así, o lo voy a volver a intentar, no importa que me haya salido mal, lo voy a volver a intentar. Ya es bastante bueno, o sea, vamos a pensar, vamos a darte crédito, ¿no? Porque el volver a intentar algo ya es un paso mucho más avanzado que el que toma, no sé, quizá el 70% de la gente que dice, ah, es que esto me salió mal, entonces no lo voy a volver a intentar, porque tuve un novio una vez que me hizo tanto daño, que entonces ahora le tengo miedo a todos los hombres, o tuve un novio una vez que me hizo tanto daño, entonces ahora no quiero saber nada de las mujeres. No, hay una gran cantidad de gente que se queda ahí, pero hay otra gran cantidad de gente que dice, no, yo lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a intentar. El problema es que lo vuelve a intentar exactamente de la misma manera, ¿no? Y entonces cuando lo vuelve a intentar de la misma manera, aunque parezca un poquito diferente, termina teniendo los mismos resultados. Pero los mismos resultados cada vez peor, porque cada vez vamos avanzando, en la edad, la vida va avanzando, nos vamos dando contra la pared, nos vamos dando contra la pared, y llega un punto en que uno se despierte y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué pasó? ¿No? Ahora, hay otro camino, que es el ser perseverante, y esto requiere tener clarísimo qué es lo que quieres lograr, y no cómo lo quieres lograr. Ahora, cuando yo te digo que quiero hacer algo de esta manera, porque así es como lo hice siempre, si te dijera, no, es que yo los videos siempre los tengo que hacer igual, porque es la manera en que la gente está acostumbrada a verme, y no los puedo hacer de otra manera, ahí estoy siendo testaruda. Mientras que si yo me centro en qué es lo que yo quiero lograr con los videos, por ejemplo, darte un consejo todos los lunes para que tú amanezcas con los lunes, que convirtamos esos lunes que son a veces nefastos, porque es lunes que los convirtamos en algo fantástico, y con algo que nos va a dar alegría, en algo que a partir de este video vas a decir, ok, voy a planificar cómo va a ser mi semana, qué es lo que quiero lograr en esta semana. Esa es mi misión, ese es mi qué. Entonces, si yo tengo muy claro el qué, el cómo lo puedo ir cambiando, es más, es importante que lo vaya cambiando, y es importante que lo vaya cambiando, porque si lo hago siempre igual, las cosas que no crecen, que no progresan, que no cambian, ¿qué es lo que termina pasando? Se terminan muriendo, se terminan volviendo viejas, se terminan volviendo aburridas. Esto nos pasa en nuestra vida, nos pasa en nuestro trabajo. Entonces, cuando uno piensa, tengo que hacer esto de la misma manera, porque siempre lo hice así, eso es casi que te diría que el camino más habitual hacia sentirte fracasado, o hacia darte contra la misma pared, o a ir perdiendo tu capacidad de producir buenos resultados para tu vida. Así que, una de las cosas que hay que hacer es cambiar, es innovar. ¿Y qué es innovar? Puede que sea hacer algo completamente diferente, pero también puede significar, y es lo que más tenemos que hacer, es hacer lo mismo de forma diferente. O sea, hacer estos videos de forma diferente. Un día, imagínate que esté por ahí y haga un video con mi teléfono, o que haga un video espontáneo estando de viaje, o que haga un video de un minuto y me olvide el Happy Monday. No pasa absolutamente nada. Mientras yo tenga el qué claro, lo que tenemos es que ir intentando diferentes caminos para ir progresando, para llegar. Ahora tú imagínate, te lo voy a poner en un ejemplo súper, súper, súper básico para que lo entiendas. Imagínate que tienes un hijito, y ese hijito cumple un año, edad en que tienen que empezar a caminar, ¿verdad? Entonces tú vas a intentar enseñarle a caminar. Bueno, si le enseñas a caminar de una manera y se cae y no aprende, lo vas a intentar de otra manera. No vas a dejar que tu hijo no camine, ¿verdad? Todos los seres humanos sobre esta tierra podemos aprender a caminar. Entonces vas a intentar hasta que logres que ese chiquito aprenda a caminar. De la misma manera, si tú lo que quieres es sentirte reconocido en tu trabajo, si quieres ganar más dinero, si quieres maximizar todo tu potencial, si quieres conseguir el amor de tu vida, si quieres tener esa vida en la que te sientas feliz de participar, lo que tienes es que levantarte e intentarlo de forma diferente. No es suficiente con que no te haya salido bien. Si no te salió bien, es hora de que empieces a hacer algo diferente. Algo, algo, cualquier cosita empieza a hacer algo diferente. Ese es mi mensaje de este Happy Monday para ti. Como es un video espontáneo y completamente diferente, te voy a contar algo más que me fascinó y que quiero compartir contigo. Que este miércoles en nuestro club de coaching, si no sabes qué es el club de coaching, te animo a que entres en el vínculo que te va a aparecer en pantalla. Este miércoles tengo una cosa que descubrí que me fascinó y además que es reveladora y que a mí me ayudó a cambiar mis resultados, a cambiar mi mente, a cambiar mi programación en un área que es importantísima, que es el dinero. ¿No? Porque esto se trata de por qué hay algunas personas que trabajan mucho y nunca logran salir adelante económicamente. ¿Por qué hay gente que trabaja muchísimo menos que tú? Hay gente que quizá lo hace mucho peor que tú y sin embargo gana más, le va mejor económicamente, tiene más libertad financiera, tiene más comodidad financiera o por qué pasas por altibajos financieros que en un momento tienes mucho y en otro momento te caes para abajo. Cuando yo lo descubrí dije esta es mi salvación, fue mi salvación y no puedo esperar la hora de compartirlo contigo este miércoles en nuestro club de coaching. Te voy a contar un pequeño secreto de esto que descubrí. Se trata de una cosa tan loca como monstruos y príncipes azules o princesas encantadoras. Así que te veo el miércoles en el club de coaching y no te olvides que ahora quiero saber de ti debajo de este vídeo porque lo mejor sigue sucediendo en nuestra página web y quiero que me cuentes qué te pareció esta innovación te pareció diferente te pareció más divertido te gustó no te gustó no me importa si me dices no Mariana me gustan tus vídeos de siempre está todo bien hay que ir cambiando hay que ir probando quiero que me digas la verdad y quiero que me cuentes en qué es que te trabas tú en qué te centras más en el qué o te centras más en el cómo haces siempre lo mismo te encuentras siempre en el mismo lugar en esta vida así que hoy tengo un montón de preguntas para ti no te olvides que quiero leer tus comentarios debajo de este vídeo y que lo mejor sucede en nuestra página web y por último recuerda ser simple ser smart ser sexy y nos vemos el lunes que viene en Happy Monday otra vez y nos vemos en la próxima en la próxima